Los quiero mucho, los quiero mucho, todos latinos y peruanos y argentinos y mexicanos y colombianos y la gente de Costa Rica, de Brasil y otros países bonitos. Espero que voy a Latinoamérica este año. Tengo un plan de ir a Argentina y voy a ser a otros países. Oh, New York es un sueño. Saludos para New York. Un beso. Aplausos. Gracias. Muchas gracias. Y ahora para Perú, la canción. Cuando despierta, mis ojos se veo, que sigo viviendo contigo Perú. Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo Perú. No puedo cantar bien porque no tengo la voz. También no puedo respirar el aire bien porque resfriaba. Eres muy grande. Sobre mi pecho llevo tus colores y tus mis amores contigo Perú. Y nos uniremos contigo a Perú. Unida a la costa. Unida a la sierra. David o conmigo, конечно. Miguel, hola, ¿cómo están? Todos los... Voy a esperarlos en el TKV. Casi llenando. Si no tienen preguntas, voy a terminar, ¿ok? Ok. No me parece el mercado. Adiós. David.